Turing a segunda hora derrotó a Colón por 77 a 42. El rojo marcó la diferencia en los parciales 17 a 8, 45 a 19 y 59 a 30. Amplia supremacía del equipo rojo de la T sobre el colonense. La máxima figura del partido, Massimiliano Cabrera con 21 puntos por el lado de Turing por Colón. Los máximos anotadores fueron Manuel Martínez y Joaquín Larrachado con 12 puntos cada uno.